Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos pues seguimos con el chisme de Gustavo Adolfo Infante y todo lo que causó su pelea ambivo el día de ayer Con sus compañeras de sección de espectáculos en Sale el Sol Y bueno resulta que Michelle Rubalcaba dio su opinión sobre esta situación Y la verdad se vio sorprendido al notar que la gente no podía creer lo que hizo Gustavo Adolfo Infante Y es que reveló que Gustavo fue el causante de que le ocurrieran de imagen televisión A la vez que reveló que él no tendría que estar en televisión Puesto que es una persona bastante complicada pero que todo era culpa de la audiencia Que le celebraba y lo seguía como siempre Y bueno ante esto apareció Gustavo Adolfo Infante en su podcast y se fue contra el conductor Ya que mencionó que es un alcohólico y que se dedicaba a acosar a algunos ejecutivos Razón por la que supuestamente lo corrieron de la empresa Hay uno que dice aquí que yo lo corrí y demás Si yo les contara por qué se fue Si yo les contara por qué se fue por las borrachadas que se pone Y por qué le empieza a tirar la onda a los ejecutivos de esta empresa Por eso se fue Michelle Rubalcaba Esa es la verdad Esa es la neta Se pone borracho y es Le tira la onda a quien le debe tirar la onda A los señores ejecutivos Esa es la verdad ¿Qué tal amigos? Y bueno resulta que la gente está molesta con Alex Caffey Ya que no sale a defender a sus compañeras Quienes se vieron solas ante el enfrentamiento con Gustavo Adolfo Y es que él no pudo articular ninguna palabra en defensa Pero bueno él a través de su sección en un periódico menciona lo siguiente Seré breve Ofrezco disculpas a mis compañeras y al público televidente por haberme quedado callado Debí abrir la boca para apaciguar el momento sumamente bochornoso Ocurrido en pájaros en el alambre Sale el sol La acalorada situación me descolocó a tal grado que no atiné Articular ninguna palabra Perdón ¿Qué tal amigos? Y obviamente la gente no le creyó y se le fue encima aún Y con su explicación Pero caso extraño Pedrito Sola dio su opinión y pidió que no la atacaran Ya que escribió No lo critiques Nadie sabe cómo va a reaccionar En una situación tan desagradable como lo que pasó a cuadro Y te lo digo por experiencia ¿Qué tal amigos? Y bueno amigos Suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad Estaremos al pendiente